Todo lo que quieres saber sobre los sneakers y el streetwear lo vas a poder encontrar en este libro. ¿Qué tal? Gracias por ver este video. El día de hoy tenemos un desempacado diferente. ¿Por qué? Pues ahorita lo van a ver. Aquí tenemos una caja que no es precisamente de sneakers. Pues ahora sí vamos a desempacar. ¿Qué es lo que tenemos por acá? The Incomplete High Snow Whitey Guide to Street Fashion and Culture. O sea, la guía incompleta de High Snow Whitey para la moda en la calle y la cultura callejera. Pues bueno, este ejemplar ya se podrán dar una idea de qué es lo que se trata. High Snow Whitey es una de las publicaciones con mayor autoridad para hablar sobre sneakers y streetwear alrededor del mundo. Recientemente, su crew publicó este libro en donde podemos encontrar algunas referencias que nos hacen ver. Es como una especie de radiografía de cómo está la cultura urbana en este momento. Por ejemplo, aquí hay una frase muy interesante que dice que las marcas son las nuevas bandas. Esa es la influencia que tienen las marcas hoy en día. También podemos encontrar entrevistas con gente muy importante como el CEO de Nike, Mark Parker. Que bueno, dice que los medios, la cultura digital, tiene una gran, gran influencia y efecto para el sneaker culture. Está bastante padre. Vienen algunos quotes e información muy relevante sobre lo que acontece y lo que pesa más en la cultura de los sneakers. Además de ello, pues también vienen retratados algunos personajes de gran, gran influencia en esta cultura. Como lo es el señor Jonah Hill, quien recientemente va a lanzar una película que se llama Midnighties. Y que también, pues bueno, emergió de manera muy interesante para tomar protagonismo sobre esta cultura. Quien ha trabajado ya con marcas como Reebok. Además de eso, pues viene Jaden Smith y vienen algunas referencias a las subculturas del punk y el hip hop y el skateboarding. Que pues bueno, son pináculos y fueron punta de lanza para catapultar esta cultura callejera. En sus páginas también encontrarán referencias a marcas como Headporter, a Vape, Undercover, Supreme. Ahí por ejemplo dice el árbol genealógico de Supreme. Muy, muy interesante. Viene gente como John Mayer, a quien retratan como el consumidor, como el ejemplo del consumidor actual de esta cultura. Está bastante padre que hayan hecho esta especie de retrato. Como ya les decía, es una radiografía de la cultura callejera del street culture, los sneakers y el streetwear. Si ustedes tienen 800 pesos, lo van a poder encontrar a través de Amazon. Y si tienen Amazon Prime, pues bueno, va a ser todavía mejor. La verdad es que es un compendio que va a ayudarlos a entender un poco más cómo funciona y hacia dónde se está moviendo la cultura de los sneakers y del streetwear. Si les gustó este video, por favor, compártanlo, manita arriba, compártaselo a alguien que le interese. No olviden suscribirse al canal. Yo soy Sam y nos vemos en la siguiente. No olviden suscribirse al canal.